jayre visitante estás a punto de embarcarte en un viaje de descubrimiento por la intensa y fascinante historia de la grecia clásica vas a sumergirte en el mundo creado para assassin's creed odyssey a conciencia y con todo lujo de detalles que podrás explorar con absoluta libertad y a tu ritmo sin peligros ni límites de tiempo puedes realizar muchas visitas guiadas con la compañía de eminencias de la historia y la arqueología por el camino conversarás con algunos de los personajes históricos más célebres de la hélade la grecia clásica que vas a explorar estaba en la cima de su gloria este periodo es sinónimo de grandes logros tanto en el plano físico como en el intelectual hay maravillas arquitectónicas que aún hoy decoran estos paisajes y sus vertiginosos avances en filosofía sistemas políticos y arte todavía ejercen una profunda influencia en la sociedad moderna le damos la bienvenida a la visita y esperamos que disfrutes de la riqueza y el brillo de la antigua grecia una visita que te llevará hasta los escenarios de las batallas más famosas pero a través de una casa típica ateniense me llamo aspasia y aunque no nací en atenas me las he ingeniado para llegar a lo más alto de su escala social valiéndome de mi inteligencia y astucia he llegado a ganarme el amor de pericles uno de los hombres más poderosos de la ciudad la mente es en realidad maravillosa si el olimpo es el santuario de zeus mi casa es el mío es el lugar en el que puedo evadirme del ruido y el estrés de la vida urbana para un pueblo extrovertido como el griego la casa era un refugio íntimo en su interior escapaban de las exigencias constantes de la comunidad y disfrutaban de los placeres de la vida familiar búscame cuando termines para comentar todo lo que has visto de momento hasta luego la casa u oikos era la residencia de las familias griegas y sus esclavos al contrario que en las casas modernas que miran hacia afuera la vivienda griega se construía mirando al patio el patio era el elemento central de la casa la fuente primordial de luz solar del edificio y también el emplazamiento de los altares dedicados a la oración el edificio en sí se componía de estancias para la familia que incluían dormitorios almacenes una cocina y una sala de estar las mujeres se ocupaban por lo general de atender la casa lo que en grecia se llamaba oikonomía término que inspiró la palabra moderna economía un pasta era el pasillo que conectaba el patio de la casa con el sector residencial los restos arqueológicos de la ciudad de olinto revelan que los pastas se añadieron al diseño de la casa griega en el siglo quinto antes de cristo los griegos no tenían reparos en combinar el trabajo con su vida privada y muchos de ellos trabajaban en casa los artesanos como herreros escultores y alfareros solían tener el taller en su casa algunos hasta contaban con una tienda donde vender su producto del mismo modo los médicos trataban a sus pacientes en oficinas especiales dentro de su casa las mujeres también trabajaban en la casa y eran responsables de fabricar el ajuar además de confeccionar la ropa y supervisar el tejido del que se encargaban las esclavas si la familia contaba con dinero suficiente a veces producía ajuar en exceso para venderlo en tiempos de dificultad financiera el patio interior era el nexo de toda la casa a nivel funcional permitía la circulación del aire y el acceso a la mayoría de las habitaciones a veces albergaba un pozo o una cisterna para almacenar el agua de lluvia en el centro del patio se colocaban altares en honor a zeus erqueo que ejercía como protector de la casa las mujeres usaban su espacio a menudo para coser y cocinar y los niños para jugar además si la familia tenía mascotas o animales de granja el patio es donde los podían tener sueltos el baño se encontraba en la parte trasera de la casa igual que hoy en día lo usaban para lavarse pero a diferencia de nosotros en vez de retretes tenían vacinillas la mayoría de baños tenían un loterión que llenaban de agua para lavarse en los baños también podían encontrarse espejos cuchillas estrígiles y esponjas además de unos pequeños frascos los aríbalos que llenaban de aceite o perfume los hogares griegos tenían cocinas para preparar la comida familiar excepto en ocasiones especiales como banquetes o tras un sacrificio los griegos no solían comer carne su dieta se basaba en el cereal y lo consumían en forma de pan gachas o una torta de cebada llamada maza en contadas ocasiones comían aves de corral pescado y marisco además de fruta verduras leche y queso de cabra y aceite de oliva la comida se cocinaba sobre un trípode o a veces en un clibanos que era un tipo de horno móvil usaban además utensilios de cocina como braseros morteros espetones para ensartar comida sobre el fuego fuentes y sartenes la familia almacenaba alimentos en la cocina en unos contenedores llamados pizos los simposios eran un importante evento social en grecia se bebía alcohol y sólo podían participar hombres la fiesta se celebraba en el andrón la sección de la casa para hombres donde anfitriones e invitados se reclinaban en unos divanes llamados clinay la comida se servía en mesas bajas delante de los divanes y el vino se dejaba en una crátera en el centro de la estancia durante el simposio los hombres bebían cantaban mantenían conversaciones filosóficas o jugaban al cótavo a menudo invitaban a participar a músicos danzantes e incluso a cortesanas las hijas y esposas siempre estaban excluidas eso sí las plantas superiores virgos eran las estancias para mujeres de la casa donde llevaban a cabo sus actividades y observaban la ciudad sin ser vistas los tejados también se usaban durante un rito especial llamado adonias una celebración especial en honor a adonis sólo para mujeres al inicio de la primavera las mujeres llenaban con tierra y semillas de lechuga diestos de terracota y subían por una escalera para dejarlos en el tejado estos diestos eran los jardines de adonis propios de las mujeres ¡Oh camarada! ¡Qué fortuito encontrarme contigo en este sitio embriagador! te ofrecería una copa pero por lo que sea los trabajadores no me dejan coger de su vino serán tacaños soy marcos quien sino uno de los mercaderes más prósperos de toda grecia de verdad que no habías oído hablar de mí conocen mi nombre desde cefalonia hasta cos si alguna vez has pagado a cambio de algo seguro que un porcentaje es mío pero basta de hablar de mí y volvamos a qué es lo que haces aquí ¿Sabes? En Cos llegué a tener mi propia empresa vinícola tuve unos problemillas cuando mis inversores, tres hermanos que se llamaban los Cerveros, dejaron de confiar en mí los pobres tuvieron un trágico encontronazo con un mistio sanguinario pero pude recomponerme a partir de entonces las calles de Cos rebosaban vino y mi monedero rebosaba dragmas una pena lo de los Cerveros, la verdad, no he vuelto a encontrar gente más maja como habrás comprobado al ver tanta uva, estamos en uno de los muchos viñedos griegos el vino era una parte esencial de la cultura griega y en esta visita podrás conocer su elaboración además de ser delicioso y francamente lucrativo el vino era una parte importante de la economía griega te prometo que nos veremos cuando termines la visita camarada hasta pronto se lleva elaborando vino desde el cuarto o tercer milenio antes de Cristo empezó a extenderse por Grecia en la edad del bronce y pocos siglos después ya se había refinado el proceso el primer paso consistía siempre en la vendimia en la que los trabajadores recogían la uva madurada en hileras de viñas según Homero, a menudo cosechaban al son de la música para crear una atmósfera más festiva a grandes rasgos el vino griego podía pertenecer a tres tipos austeros, glucazón y autócratos podía aromatizarse con especias, hierbas, resina e incluso perfume también era más fuerte que el vino actual con una graduación alcohólica de alrededor del 16% por esta razón y para hacerlo más agradable la bebida se mezclaba con agua para acentuar el dulzor y evitar el amilagrado del vino dejaban secar las uvas antes de prensarlas en la mayoría de viñedos el proceso de secado de la uva consistía en dejarlas tendidas al calor del sol pero las cubrían al caer la noche para evitar que se cubriesen de rocío de acuerdo con el poema de Hesíodo trabajos y días el tiempo ideal de secado era de diez días y diez noches cuando estaban completamente secas las pasas se guardaban en vasijas igual que hoy en día los griegos conocían muchos métodos para prensar la uva vendimiada la técnica más común era utilizar un lenos una gran cuba en la que los vinateros aplastaban las uvas con sus pies de forma alternativa los griegos podían aplastar las uvas a mano usando un colador con un mortero o estrujándolas con una herramienta llamada prensa de saco una vez prensadas el mosto resultante se vertía en grandes recipientes llamados pizos donde se dejaba fermentar cuando había fermentado el vino se filtraba a través de un ezmoso saco para separar los residuos de la levadura, los posos el vino se guardaba entonces en un almacén especial este almacén era un lugar seco y los pisos de vino estaban semi enterrados para mantenerlos a una temperatura constante de 15 grados centígrados estas medidas garantizaban que el vino no perdiese su calidad antes de llegar al mercado cuando el vino estaba listo se vertía en unos contenedores de almacenamiento llamados ánforas al ser más pequeñas que los pisos su transporte y exhibición en mercados abarrotados era mejor pero eso no significa que transportar vino fuese siempre una empresa segura en ocasiones barcos cargados de ánforas iban a pique antes de alcanzar su destino y cientos de botellas de vino se perdían en el mar errante esto es corinto tengo preparada para ti una visita muy especial una mirada íntima e informada al día a día de las mujeres griegas corinto era de las ciudades más grandes de la antigua grecia en mi época tuvo una población estimada de 90.000 habitantes y gran parte de ella estaba compuesta por mujeres esta visita guiada arrojará luz sobre estas mujeres y detallará cómo era su vida cotidiana búscame cuando hayas terminado la visita para comentarla en profundidad las jóvenes habitantes de las ciudades de la antigua grecia eran criadas por niñeras pasaban la mayor parte del tiempo tejiendo e hilando en el gineceo las estancias de la casa dedicadas a las mujeres no hay muchos registros de juegos para niñas sobre todo si los comparamos con los de juegos para chicos pero sabemos que jugaban por ejemplo una antigua terracota representa a dos niñas jugando al efedrismo este juego consistía en tirar una piedra puesta de pie desde lejos con un guijarro o una pelota quien perdiera tenía que llevar al ganador a caballito con los ojos cerrados hasta que tocase con la mano esa misma piedra para las jóvenes griegas el matrimonio era la culminación de su presentación en sociedad la esperanza de vida media para las mujeres era de unos 40 años y la mayoría de matrimonios se celebraban con novias de entre 14 y 15 estos matrimonios no requerían su consentimiento es más sólo consistían en un traspaso de la protección del padre a la del marido técnicamente las mujeres casadas no eran ciudadanas y no disfrutaban de los derechos que acarreaba la ciudadanía sin embargo sí que recibían una dote que sólo ellas podían gastar aunque si no se consumaba el matrimonio la dote se devolvía al padre de la novia cuando se consumaba el matrimonio el estado de la mujer pasaría de doncella a ninfe seguiría siendo una ninfe hasta el nacimiento de su primer hijo a partir de entonces ya era una mujer las mujeres no tenían derechos políticos en las ciudades de la antigua grecia los hombres controlaban prácticamente cada etapa de su vida la función más importante de las mujeres de las ciudades era tener hijos varones a ser posible y también llevar y administrar la casa la mayoría de las excursiones de la mujer fuera de la casa tenían el propósito de visitar a otras vecinas como era costumbre las pocas excepciones a esta regla eran las bodas funerales y festividades religiosas en las que la mujer tuviese un papel público relevante la ocupación principal de las griegas era la confección de telas tenían la responsabilidad de fabricar ropa para todos los miembros de la familia así como el tejido del resto del ajuar de la casa las mejores tejedoras eran consideradas mujeres atractivas además de buenas esposas Homero por ejemplo describe a Penélope la devota esposa de Odiseo sentada al telar la mayor parte del día así mismo en muchas vasijas griegas aparecen representadas mujeres tejiendo junto a otras sujetando un velo en una escena que se ha interpretado como nupcial las antiguas griegas cocinaban en las cocinas de sus casas pero como el material de cocina era pequeño y manejable a veces también preparaban las comidas en el patio central las mujeres también realizaban allí otras actividades domésticas estas actividades rara vez eran presenciadas por visitantes o transeúntes puesto que la arquitectura de la casa griega clásica impedía que la mujer fuese vista trabajando como dictaba la norma y y y y Según relata el historiador Estrabón, el templo de Afrodita de Corinto era uno de sus monumentos más célebres, lo que se debía en gran medida a sus protectoras. Estas seteras, que así se llamaban, eran ofrecidas a la diosa por hombres y por mujeres. No debe sorprendernos que el templo contribuyese enormemente a la riqueza de Corinto. Las seteras eran la principal atracción del templo, y muchos visitantes acudían a la ciudad en busca de su compañía, por la que pagaban de manera frívola y habitual. Argos es de las ciudades más antiguas de Grecia, los argivos eran gente ingeniosa conocida por sus innovaciones en áreas de la ciudad. Pero por lo que son más recordados, es por su maestría metalúrgica, especialmente con el bronce. Espero que te diviertas. Búscame cuando hayas concluido la visita. Sabemos que la zona que luego sería Argos lleva habitada desde el tercer milenio antes de Cristo, pero no fue hasta el siglo VII a.C. que se convirtió en una ciudad-estado. Uno de los principales pilares de Argos era su metalurgia. Ya en el siglo VIII a.C. era una ciudad famosa por fabricar productos como broches y potes de tres patas, así como armaduras corporales impecables. Además de ser excelentes a nivel técnico, los argivos eran también creativos, como demuestra su maestría esculpiendo el bronce. Esta industria se generalizaría en la ciudad en los siglos VI y V a.C. El bronce es una aleación compuesta de un 90% de cobre y un 10% de estaño. Por eso, había que fundir cobre y estaño para combinarlo y obtener el material adecuado para esculpir. La aleación de bronce tenía que ser fundida luego en hornos especiales. Estos hornos requerían una enorme cantidad de combustible y con frecuencia se alimentaban con carbón de maderas muy concretas. Puede que algunos estuvieran forrados de una capa protectora de arcilla, algo que tenía bastante sentido, dado que la temperatura de fusión del bronce ronda los 950 grados Celsius. Los hornos eran desechables y una vez fundido y repartido el bronce necesario, se desmontaban. La mayoría de las estatuillas del siglo VIII a.C. se crearon usando un método complejo y lento que empleaba un molde macizo de cera. A partir del siglo VII a.C. los metalúrgicos adoptaron una fundición de cera perdida hueca más eficiente. El fundamento de este método consistía en esculpir modelos en cera y crear moldes sobre estos modelos. Luego llenaban los moldes con bronce para producir las formas deseadas. Este proceso era más ventajoso porque se ahorraba en materiales, las estatuas obtenidas eran más ligeras y el riesgo de defectos disminuía. Una vez modeladas todas las piezas de la escultura, se soldaban y se procedía a trabajar sobre ellas en frío. Durante este proceso, se reparaban los fallos de la escultura rellenando cualquier agujero o grieta con trozos de bronce a medida. Después de esto, la escultura se rascaba, cincelaba y pulía hasta que el acabado era el deseado. Entonces, con la ayuda de herramientas afiladas, se añadían detalles como pelo, cejas o bigotes. Los ojos, que podían ser incrustaciones de marfil, plata o vidrio, se adherían a las cuencas utilizando un pegamento resinoso. Las uñas y dientes eran incrustaciones. Ayudaban a dar color y una apariencia más real a la escultura. La tradición griega de esculturas de bronce es larga y variada. Durante el periodo geométrico del 900 al 700 a.C., las esculturas representaban idealizaciones de héroes, aurigas y caballos. Y la mayoría de ellas se dedicaban a los santuarios. A partir del siglo VII a.C., nos encontramos con el periodo orientalizante. En esta época, Grecia empieza a usar técnicas escultóricas del Este. Además, el espectro de representaciones se amplía e incluye criaturas mitológicas como grifos y esfinges. El periodo arcaico produjo estatuas que reflejaban una mayor comprensión de la anatomía humana. Lo que acabó culminando en las realistas y poderosas esculturas humanas del periodo helenístico. En Argos vivía Policleto, uno de los escultores más famosos de la antigua Grecia. Obras suyas como el Doríforo y el Diadúmeno y el Canon, su tratado de escultura, tuvieron un enorme impacto en el arte en general. Sobre todo en cuanto a las proporciones humanas y reales. Por desgracia, los originales de las esculturas de Policleto se perdieron hace mucho, como la mayoría de los bronces de la antigüedad. Con el tiempo, muchas de estas estatuas fueron fundidas y convertidas en armas, munición e incluso campanas de iglesia. Por esta razón, las copias romanas de mármol son la mejor prueba de las obras maestras de la escultura griega. ¡Camarada! Veo que has seguido tu olfato hasta esta encantadora... ¿Perfumería? ¿Perfulonja? ¿Perfábrica? Venga, lo llamaré Perfábrica. Acepta un consejo de un viejo vendedor de perfume. Nunca empieces a vender diciendo, por tu olor no te vendría mal un perfume. No lo creerás, pero no tiene mucho éxito. En esta fragante isla es donde se fabrican los perfumes. ¡Dale un capricho a tu olfato! A no ser que padezcas de alergias, en cuyo caso, tengo aquí un remedio infalible a un precio sin rival. ¿No? Pues vale. Vendré a verte cuando termines la visita. ¡Hasta pronto, camarada! Las técnicas de perfumería se inventaron y perfeccionaron en Mesopotamia y Egipto a partir del cuarto milenio antes de Cristo. Ya en la era micénica, el perfume jugaba un importante papel en la economía griega. Reservado principalmente para reyes, sacerdotes y aristócratas al principio, durante los periodos clásico y helenístico, su uso se extendió. Los griegos usaban el perfume no solo con fines cosméticos. También tenía usos sagrados. Por ejemplo, durante algunos cultos ungían la estatua de la deidad con perfume, pero también se usaba en rituales como bodas y funerales. La comida y el vino también se podían aromatizar con perfume para mejorarlos. El arte de la perfumería formaba parte de la medicina y la farmacia, y había tratados completos enumerando las mejores recetas de perfumes. El perfume está formado por dos componentes. Una sustancia grasa llamada estipiente, como aceites vegetales o manteca animal, y una sustancia olorosa como son las flores y las plantas. En la antigua Grecia, un estipiente común era el aceite de oliva. Aunque, según Teofrasto, los aceites más valiosos eran los extraídos de las nueces de los desiertos sirios y egipcios. El ingrediente oloroso podía extraerse de numerosas fuentes. Entre ellas, flores como la rosa y el lirio, hierbas como el orégano, azafrán y otras especias, resinas como el ámbar y hojas. Algunas fragancias se importaban de fuera de Grecia, como era el caso de la canela india y el incienso sirio. Los aromas exóticos eran excepcionalmente preciados. La mezcla de aromas con el estipiente graso se llamaba enflorado, y se podía hacer de dos formas. Si la flor era frágil, el método de extracción preferido era el enflorado en frío, que se realizaba con un paño empapado en grasa. Primero, se frotaba el paño contra los pétalos de las flores para saturar el aceite con el aroma. Luego, se prensaba el paño para extraer el aceite aromatizado. En el enflorado en caliente, se calentaba el estipiente antes de añadir la sustancia olorosa. El enflorado en caliente consistía en calentar y destilar. Tras añadir los ingredientes aromáticos en la grasa caliente, la mezcla se filtraba antes de prensarla y someterla a decantación. Cuando se había completado la mezcla, se añadían especias, colorantes y fijadores, además de conservantes para evitar que se estropease. Por último, el líquido se sellaba herméticamente en frascos preparados para venderse. Los perfumes se solían embotellar en frascos de cerámica o cristal, aunque los más lujosos, además, se decoraban y pintaban. Los lécitos y alabastrones eran frascos diseñados para mujeres, mientras que los atletas usaban aríbalos. Para evitar fraudes y falsificaciones, los artesanos botelleros solían dejar su marca. Las perfumerías estaban en los centros urbanos, en lugares acordes a su importancia. Además de servir para vender perfumes, también servían de centro de reunión. Las perfumerías cerca del Ágora de Atenas, por ejemplo, eran frecuentadas cada mañana por la juventud. La función principal del perfume era la de atraer a miembros del mismo sexo y del opuesto. Esta práctica es tan antigua como la Ilíada, en la que Hera emplea un perfume para seducir a Zeus. Del mismo modo, en los himnos a diosas como Deméter y Afrodita, siempre se mencionaba su buen olor, cimentando así la creencia de que buen aroma y seducción iban de la mano. No obstante, el perfume indicaba también el estatus. Los atletas se cubrían de aceites perfumados durante el entrenamiento y en los simposios, y los ciudadanos eran juzgados por lo ungidos, brillantes y perfumados que estaban. Estas son las minas de plata de la Orión. Las minas me ponen nerviosa. No puede ser bueno pasarse todo el día inhalando esos gases. Las minas de plata de la Orión estaban entre Tórico y el Cabo Sunión, cerca de Atenas. En ellas abundaba la galena y proveían a Atenas de gran parte de la plata necesaria para acuñar su moneda. Por ello, el valor de las minas era incalculable, y sus recursos contribuyeron a que Atenas fuese una de las ciudades-estado más poderosas de Grecia. Volveremos a vernos después de que hayas conocido las minas. Hasta la próxima, errante. Las minas de plata escaseaban en la antigua Grecia, lo que aumentaba su importancia. Atenas comenzó a explotar las minas de plata de la Orión a finales del siglo VI a.C. y empleaba su metal para fabricar moneda. La producción minera se disparó hacia el 485 a.C. al descubrir una beta especialmente rica. La plata de las minas hizo de Atenas una de las ciudades más ricas de Grecia. También aportaron los recursos necesarios para construir una flota capaz de vencer a los persas en la batalla de Salamina. En resumen, las minas de la Orión jugaron un papel crucial en la conversión de Atenas en una superpotencia. La explotación de las minas requería mucho trabajo. Para alcanzar los requisitos y ahorrar costes, Atenas daba las concesiones mineras a los ciudadanos, cuyos esclavos, junto con jornaleros sin recursos, hacían casi todo el trabajo. Solo en el siglo V a.C. hubo entre 10.000 y 30.000 personas trabajando sin descanso en las minas de la Orión. Entre todos, estos trabajadores lograron producir unas 20 toneladas de plata al año. La minería en la Orión constaba de dos pasos. Primero se extraía el mineral y luego se refinaba. Hacían falta 16 kilos de mineral en bruto para producir un dracma de plata pura de unos 4 gramos. Los artefactos encontrados en las minas nos han permitido conocer algunos detalles del proceso. Las galerías se cavaban siguiendo las vetas. Eran pequeñas y no dejaban mucho espacio para los mineros. Se cavaban a mano y se cree que tardaban días enteros en avanzar unos pocos centímetros. Cuando la galería llegaba a la veta, se extraía el mineral, se machacaba en un mortero de piedra y se preparaba para el lavado. Los mineros usaban lavaderos para separar la piedra del mineral. El proceso de lavado requería abundante agua, pero la Orión era una región especialmente seca. Para compensarlo, construyeron cisternas en la zona para recoger y conservar el agua de lluvia estacional. Cuando tenían suficiente, la derramaban sobre estructuras acanaladas de madera llenas de mineral. El flujo del agua separaba a los granos ligeros de roca del mineral más pesado, que se quedaba en el fondo de las oquedades de la madera. El mineral recién limpio se recogía para su refinado y el agua se llevaba de vuelta a la cisterna para reutilizarla. Una vez limpio y seco, el mineral estaba listo para fundirse. Lo que se pretendía era separar la plata del mineral. Para ello, el mineral se colocaba en un horno cónico lleno de carbón combustible. Los fuelles bombeaban aire en el horno para controlar la temperatura. En su interior, el mineral ardía emitiendo un humo tóxico que era evacuado por la chimenea. Por último, la aleación de plata se separaba de la escoria y se recogía para someterse al último paso en el refinado, la copelación. La copelación eliminaba los restos de plomo de la plata. La aleación se vertía en la copela, vaso absorbente hecho de ceniza de huesos. Luego se introducía en un horno, donde absorbía el plomo y dejaba solo la plata. Aunque las minas de la Urión pertenecían a Atenas, la ciudad solía licenciarlas a ciudadanos que las explotaban durante plazos de entre 3 y 10 años. Estos ciudadanos utilizaban a esclavos y jornaleros que realizaban casi todo el trabajo. Debido a las condiciones laborales, la esperanza de vida de los trabajadores era muy corta, de entre 3 y 5 años. Se exponían a peligros como la inhalación de polvo en las galerías y de vapores tóxicos en el exterior. Pero los alimentaban lo bastante bien como para poder trabajar y su labor combinada producía unas 20 toneladas de plata al año. De pastores, de ovejas y de mier... de estiércol. Acabo de hacer una oferta para comprar una granja de aquí. Por desgracia, el dueño se ha negado basándose en el rumor sin sustancia que dice que una vez quemé tres granjas en cos. ¿Te lo puedes creer? No he quemado una granja en mi vida. Puede que alguna vez haya pagado a alguien para hacerlo, pero te aseguro de que mis razones eran del todo aceptables y por el bien de los implicados. Arcadia era célebre por sus sublimes paisajes naturales. Los granjeros y pastores se enamoraban de su belleza y es fácil comprobarlo. Ahora tengo que marcharme, pero volveremos a vernos cuando termines la visita. ¡Hasta luego! El grano era la base de la dieta griega e incluso Homero se refería a sus compatriotas como mortales comedores de pan. El cereal se cultivaba con mucho detalle. Los veranos eran secos y el regadío artificial imposible, de modo que los cultivos dependían del agua de lluvia. Esto reducía en gran medida el plazo entre la siembra y la cosecha. En las granjas de este tamaño solo sembraban la mitad de la parcela cada año, mientras que la otra mitad se dejaba en barbecho para no agotar el suelo. Según el poeta Hesíodo, el mejor momento para sembrar el grano era el otoño y el mejor momento para cosechar, mayo. Afortunadamente, si un granjero dejaba pasar la oportunidad, podía plantar mijo en primavera. Antes de sembrar una parcela, era necesario labrar la tierra un total de tres veces. Una vez en primavera para quitar la mala hierba, otra en verano para airear el suelo y otra en invierno para plantar las semillas en tierra húmeda. Dos bueyes tiraban del arado, mientras que la siembra se realizaba manualmente. Una vez plantadas las semillas, se cubrían con tierra usando una azada para protegerlas de los pájaros. Cuando terminaba la siembra, los granjeros esperaban a que la lluvia invernal regara el suelo. También rezaban a Deméter, la diosa de la agricultura, y a su hija Perséfone, con la esperanza de ser bendecidos con una cosecha abundante al llegar la primavera. El cereal se cosechaba en primavera usando la hoz, una hoja curvada. De espaldas al viento, los segadores cortaban las plantas por el tallo y dejaban los haces detrás antes de continuar con el resto del cultivo. Una vez completada la cosecha, los haces se llevaban a la era de trillar. Para la agricultura griega, la cría de ganado era muy importante. Los granjeros tenían reses, burros, ovejas, cabras, cerdos, perros, gansos y gallinas. La alimentación habitual de los animales era el pasto, pero también comían parte del cereal cosechado, fruta dañada y los restos de la producción de vino y aceite de oliva. El ganado servía para más cosas. Su estiércol se empleaba para fertilizar los campos y se comían las malas hierbas. Arcadia era la región montañosa en la que se creía que habitaba el dios Pan, de modo que la cría de ovejas y cabras era más habitual. La mayoría de aperos de labranza eran herramientas sencillas de madera y en ocasiones rematadas con hierro. La herramienta más compleja era el arado, formado por distintas partes como un timón, una barra de tracción y el yugo. Usaban azadas de dos extremos para romper el terreno y cavaban y quitaban maleza con otras herramientas. Cuando estaban listos todos los haces, los labradores los llevaban a la era de trillar y separaban el grano. Enganchaban burros o bueyes a un poste en el centro de la era y los hacían dar vueltas mientras los labriegos arrojaban los haces a sus pezuñas. Los animales separaban el grano de la espiga con sus pisoteos. A continuación se recogía el grano para someterlo al aventado. El aventado separaba las semillas, más pesadas, de la cascarilla. Empezaban lanzando el grano al aire con una pala de madera. Al soplar, el viento se llevaba la cascarilla, más ligera, dejando caer el grano. Para eliminar el resto de cascarilla, ponían el grano en una cesta de madera llamada lignón que cribaba el cereal hasta que solo quedaban granos limpios. La cesta de madera era distinta de otros tipos de grano. Para separar el grano de cebada de la cascarilla no bastaba con trillarla, de modo que la tostaban en un instrumento especial llamado frijetrón. Después de haber tostado la cebada, la trituraban con un mortero. Luego convertían el grano molido en harina empleando molinos de mano o tolvas. Moler era una tarea tediosa y los trabajadores levantaban el ánimo con canciones. Cuando la cebada estaba totalmente molida, la tamizaban con un cesto de mimbre, el cosquinón, dejando la lista para su consumo. Para evitar que el grano se estropease, lo guardaban en lugares frescos, secos, oscuros, estancos y bien ventilados. Según Hesíodo, el lugar por excelencia para guardar grano eran las pizos, unos recipientes como la mitológica caja de Pandora. Algunos restos arqueológicos sugieren que los griegos almacenaban grano en pequeñas estructuras de ramas entrelazadas. Las granjas almacenaban por lo general suficiente grano para autoabastecerse ese año y poder plantar el siguiente. En caso de que sobrase algo, se vendía o se guardaba para años de vacas flacas. Hola, errante. Deja que te presente al cerámico, el horno o kiln que templa toda la alfarería de Atenas. Las piezas aquí producidas se encuentran entre las más bellas de la Hélade. Tengo envidia de la destreza de los alfareros, pero no tanto de sus manos llenas de barro. Es fatal para las uñas. El cerámico era un barrio muy especial de Atenas. En él, los alfareros creaban las mejores vasijas y recipientes de toda Grecia. En esta visita conocerás el laborioso proceso necesario para transformar algo tan simple como la arcilla en frascos de perfume ornamentados y lujosas copas de vino. Si vienes a buscarme cuando termines la visita, podremos hablar de lo que has aprendido. El cerámico era una extensa zona al noroeste de la Acrópolis de Atenas. Parte de él se utilizaba como cementerio, pero también se dedicaba a la creación de alfarería. El cerámico fue tan crucial para esta expresión artística que su nombre perdura en la palabra cerámica. Puede que, atraídos por el río, los alfareros se trasladaron a la zona para formar su propia comunidad. Se cree que para finales del siglo V a.C. ya se habían fabricado en Atenas cientos de miles de vasijas de cerámica. ...frascos reservados para los aceites más preciados. Por desgracia, solo un 1% de ellas se conserva todavía y algunas hechas añicos. ¡Gracias! ¡Gracias! La arcilla del río no era adecuada para el torno del alfarero. Los alfareros atenienses utilizaban una arcilla rica en hierro que otorgaba ese color rojizo anaranjado característico de su cerámica. Para que no se produjeran desastres en el kiln, esta arcilla de gran calidad se procesaba con esmero. Primero se llevaba a tanques de sedimentación donde se mezclaba con agua para eliminar residuos orgánicos como hojas. Una vez purificada, los trabajadores amasaban la arcilla a mano para extraer las burbujas de aire y obtener la textura necesaria para un acabado impecable. Uno de los objetivos de estos primeros pasos era eliminar las impurezas que podían arruinar un diseño delicado, o aún peor, inutilizar la pieza. Una vez limpia la arcilla, el alfarero le daba forma de vasija, haciéndola girar en el torno o metiéndola a presión en un molde. La técnica dependía de la forma que querían que tuviese la vasija, pero también tenían en cuenta su posible decoración. Los alfareros no trabajaban solos. En los talleres podía haber personas que trabajasen en distintos aspectos de la producción. Para decorar sus creaciones, los ceramistas trabajaban con muchos pintores. Algunos de estos llegaban incluso a convertirse en alfareros. En cualquier caso, la misma pieza podía pasar por las manos de muchos artistas, cada uno especializado en un aspecto de su diseño. Una vez modeladas y decoradas, se introducían en unos kilns para cocerlas en un proceso largo y delicado. El proceso constaba de tres fases. Oxidación, reducción y reoxidación. El propósito principal de esta cocción en fases era controlar la exposición de la arcilla al oxígeno. Las reacciones químicas durante el horneado daban a las vasijas ese color rojizo-anaranjado. También ennegrecía y daba brillo a los diseños decorativos realizados con engobe. La parte más difícil del proceso de cocción era controlar el propio fuego. Había que tener mucha maña y experiencia para saber si se había alcanzado la temperatura exacta necesaria. E incluso el error más pequeño podía estropear varias horas de trabajo. Las vasijas se podían decorar de muchas formas. Hasta el 530 a.C. los atenienses decoraban la cerámica con la técnica de las figuras negras, figuras y diseños pintados como siluetas oscuras. A finales del siglo VI a.C. los pintores empezaron a usar una nueva técnica de figuras rojas, una inversión del proceso de pintado que dejaba las figuras en rojo y el fondo en negro. Esto permitió a los artistas poder explorar mejor los detalles, como los músculos o los mechones de pelo. Los diseños se esbozaban en la superficie desnuda, con herramientas finas y afiladas. Luego se añadían líneas de relieve que ayudaban a definir elementos sutiles como los rasgos de la cara, con un pincel hecho de pelo rígido. Las piezas más elaboradas podían llevar toques de oro, pero las decoraciones eran tan delicadas que lo más probable es que se añadiesen tras la cocción. ¡Hola, camarada! Te doy la bienvenida a Citera, donde tiñen ropa y destruyen olfatos con sus hediondos olores. El hedor es insoportable y estoy deseando salir de aquí. Los colores son bonitos, eso sí. Esta pequeña isla es donde los tintoreros llenaban de color los atuendos griegos, con un proceso realmente maloliente. En esta visita conocerás cómo preparaban el tinte los trabajadores. Procura no pisar tripas de molusco mientras disfrutas del paseo. Nos veremos cuando termines la visita. ¡Prometido! Te veo pronto, camarada. En Grecia, daban color a las telas y a la ropa con los tintes naturales de moluscos, insectos y plantas. Hábiles artesanos de toda la hélade extraían estos tintes de sus fuentes y los combinaban con otras sustancias para crear los distintos colores. Según los escritores de la antigüedad, el proceso de teñido producía olores intensísimos y a menudo comentaban acerca del hedor en sus obras. Murex vitan en el Mediterráneo. Los artesanos utilizaban la sustancia que secretan para crear los tintes más caros del mundo antiguo, siendo el más famoso de ellos el púrpura de tiro. Las artes de pesca variaban en función del tipo de molusco. En aguas someras, los pescadores podían bucear sin más y cogerlos a mano, pero si eran profundas, usaban trampas. Al ser carnívoros, los murex sacudían a los cebos de carne de animales muertos. Los moluscos tenían que ser capturados vivos, puesto que solo al morir secretaban el preciado líquido púrpura necesario para teñir. El púrpura empleado en la mayoría de tintes procedía de una glándula del murex. Para recogerlo, los trabajadores rompían la concha del molusco con un cuchillo o la aplastaban con una piedra si era pequeña. Cada animal solo produce una pequeña cantidad de líquido, y para producir un gramo de la sustancia hacían falta miles de ellos. Por ello, los moluscos se guardaban vivos en cestas sumergidas en agua marina, hasta haber acumulado suficientes para producir una cantidad satisfactoria de tinte. Las glándulas del molusco se mezclaban con sal y se dejaban descomponer tres días. Después, la mezcla resultante se colocaba en una tina, donde se hervía hasta que espesara y redujera su volumen hasta un dieciséisavo del original. Los tintoreros removían la mezcla y eliminaban las impurezas. Este proceso producía esa pestilencia tan denostada por los escritores. Los tintoreros comprobaban el tono sumergiendo lana recién esquilada. Este tono podía cambiarse ajustando la temperatura del líquido o bañando la lana en distintos tiempos. A mayor duración del baño, más oscuras eran las tonalidades. La lana se teñía una vez antes de ser hilada y otra antes de tejerla, para garantizar que mantenía el color. Aunque el púrpura de Murex teñía con facilidad la lana, no lo hacía tanto a tejidos como en lino. La mayoría de ropa griega se hacía con piezas rectangulares, rara vez cortadas o cosidas. Solían ceñirse alrededor del cuerpo con cinturones, alfileres y botones. El teñido servía para darle un estilo particular a la ropa. También se decoraba a menudo con motivos, tanto tejidos como pintados. Podían representar animales, figuras humanas o escenas mitológicas. La manufactura y comercio textiles estaban entre los negocios más lucrativos de la Atenas clásica. Los tejidos se fabricaban con lana o lino, aunque era más corriente la primera. Las mujeres hacían la ropa empleada en la vida doméstica, aunque había hombres que dirigían telares profesionales con el mismo objeto. Otros tejidos los fabricaban esclavos o trabajadores, supervisados por maestros tejedores, bataneros y tintoreros. La ropa servía para calentarse, pero también se usaba para comunicar identidades sociales como el género, el estatus o la etnia. Esto se podía expresar mediante ropa y accesorios, pero también con joyas, peinados, perfumes y cosmética. Los griegos más pudientes solían tener ropa de la mayor calidad y sus accesorios estaban decorados con oro, plata o piedras preciosas. Los parasoles y abanicos también eran importantes para la moda de la élite y solían portarlos los esclavos acompañantes. Entre las prendas griegas más comunes estaban el peplo, el quitón y el imatión. El peplo, la vestimenta femenina típica, cubría el cuerpo entero. Se doblaba sobre sí mismo, se ceñía al cuerpo y se fijaba con alfileres sobre los hombros. El quitón era una prenda larga con mangas. Las mujeres solían llevar los quitones hasta los tobillos y los hombres los llevaban más cortos. El imatión era un manto con el que se cubría tanto el quitón como el peplo. Fuera del ámbito cotidiano, se vestían prendas especiales en situaciones excepcionales como bodas o ceremonias religiosas. Fuerza del ámbito cotidiano, se vestían prendas especiales en situaciones religiosas.